El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es tiempo de reconciliación pues ya se acabaron las campañas. Por lo que pidió respeto de todos para todos, y destacó el apoyo de los gobernadores de Coahuila y Durango. Con quienes estamos trabajando juntos, sumando esfuerzos, recursos, voluntades, tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a la laguna, Durango, Coahuila, y... A México, basta de gritos y sombrerazos, expresó ante personas reunidas en el Teatro Nazas, de Torreón, donde también llamó... A actuar de manera fraterna, para ayudar al bienestar de los ciudadanos. El mandatario federal presentó en esta ciudad de... Coahuila el Programa Integral de Desarrollo para la Laguna que contempla impulsar la actividad productiva en la región, apoyos directos... A los productores, el fortalecimiento del sistema de abasto en la comarca y el desarrollo de infraestructura, entre otras acciones. Estos son los proyectos de AMLO para la Laguna Becas a todos los estudiantes de bachillerato. El presidente de la República dio... A conocer que habrá becas para todos los estudiantes de preparatoria, quienes recibirán 800 pesos mensuales, esto en atención a... Que se trata del nivel académico en el que más se da la deserción escolar. Además, 3.000 jóvenes laguneros. Que cursan su formación a nivel superior recibirán 2.400 pesos mensuales. Aprovechó para confirmar que se creará una... Nueva universidad en San Pedro de las colonias Coahuila. Apoyo al campo López Obrador anunció que en el campo lagunero cada... Seis meses se entregará un apoyo a productores para ayudarlos en sus siembras, sean ejidatarios o pequeños propietarios. Además, se... Han fijado precios de garantía para productos básicos, como son maíz, frijol y leche, entre otros. Confirma la llegada de... Nafinsa a la laguna las oficinas de nacional financiera, Nafinsa, se instalarán en Torreón, Coahuila como parte de la descentralización del... Gobierno federal. Es una banca de desarrollo para apoyar la actividad productiva, en ella, habrá créditos para pequeños productores, empresarios... Y comerciantes... Se ampliará el Metrobús Laguna López Obrador informó que el proyecto del Metrobús tendrá continuidad para que sus beneficios... Se hagan extensivos desde Torreón hasta Gómez Palacio y Lerdo, Durango... Dijo que 474 millones de pesos se están etiquetando... Para tal fin, mando especial se queda en la laguna. El mando especial de seguridad en la laguna definitivamente se mantendrá... Vigente ya que ha dado buenos resultados. Se trata de un modelo que sí funcionó y que por lo tanto... Se buscará replicar en otras regiones del país, dijo AMLO, con información de Notimex y Noticias del Sol. ¡Suscríbete al canal!